Se abren las puertas del cielo, suenan las trompetas regando la peste La puta fronteando de frente, un flow bien angol y no es de silvestre Pa' todos los míos, casa de cristal, a todo lambón yo lo hago viral Si no crees lo mío, mira mi historial, a todos los tuyos, Cristán Roestar La piedra rompe el cristal, ahora sonamos como el Big Bang Si le tiene miedo a la ola, cabrón, mira que yo soy el huracán Yo no tengo miedo a nadie, cabrón, mira que yo soy un hijo de puta Yo no ayudo a nadie, no soy la madre de Calcuta, cabrón Oye, y esto es pa' que les quede claro, cabrón Nunca sobrestimen a nadie, a nadie El que estaba abajo, ahora puede estar arriba Na, na, nando el reino Lealtad o traición Oye, y cada uno sufre por lo suyo, cada uno tiene su droga Ustedes sufren por amor, yo sufre por lo mío, cabrón Este es el capo Casi casete estudio, cabrones Estamos a la vuelta de lo antiguamente, cabrones Y esto solamente empezó Y esto solamente empezó No, 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 no Gracias por ver el video.